Iván Alonso llegó a Ríbar y poco a poco supo ganarse el cariño de la gente. Si bien es cierto que a principio lo miraban de reojo por sus 37 años, ya son 38, el ex delantero de Nacional de Uruguay logró ser valorado por todo su sacrificio a la hora de jugar. Su gol en la final de la Copa Argentina contra Rosario Central, que permite que Ríbar esté jugando la actual edición de la Copa Libertadores, será muy difícil de olvidar para los del millonario y el uruguayo lo disfruta más que nadie. Ahora, el delantero es noticia y no por sus conquistas goleadores. Su novia enloquece a todos en las redes sociales y se ganó que muchos hinchas la admiren. Ambos se muestran muy felices juntos y a la gente le encanta. Para muchos se trata del mejor gol de Alonso, que supo ganarse el corazón de esta verdadera belleza. No sabemos cuántos goles le quedan dentro de un campo de juego, pero afuera la está rompiendo y seguramente lo haga por mucho tiempo más.